La Superliga Europea, ¿qué es? ¿Cómo va a afectar al fútbol modesto? ¿Qué narices quieren montar con este torneo? ¿Qué está pasando? Todo te lo voy a contar en este vídeo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Antes de comenzar, suscribíos aquí abajo si aún no lo habéis hecho, activad notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos y dejad un me gusta, un like. Es súper fácil, aquí abajo un me gusta que es súper, súper fácil para comenzar el vídeo. Voy a empezar el vídeo explicándoos qué es la Superliga, que es lo principal también del vídeo, que sepáis qué va a ser esta competición. Y esta competición lo que va a ser, chicos, básicamente es una competición con 20 equipos, 20 equipos, 15 clubes serán fundadores y 5 serán invitados. ¿Qué es esto? Pues que va a haber 15 clubes que van a jugar por decreto una competición. 15 clubes van a jugarla por decreto porque ellos deciden que tienen que jugarla, la van a jugar y luego va a haber 5 invitados en función de la temporada de cada uno. De momento hay unos cuantos clubes fundadores ya, tenemos 12 clubes fundadores que son de los españoles Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Y luego tenemos también a Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juve, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur. Estos son los 12 clubes fundadores que están hasta ahora en esta competición, pero serán 15 clubes fundadores y 5 invitados, es decir, un total de 20 equipos de fútbol, ¿vale? Jugarían entre semana y, según dice el comunicado del Real Madrid, seguirían compitiendo en su liga, pero ante esta Superliga ya han llegado las primeras reacciones. Y una de las reacciones es la de la Liga Española, la de la primera división del fútbol español. El comunicado de la Liga dice, la Liga condena enérgicamente la propuesta anunciada de creación de una competición europea secesionista y elitista que ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo que ocupan en lo más profundo del ecosistema del fútbol nacional y europeo. Hoy día, los aficionados al fútbol de toda Europa pueden soñar con que su club, sea cual sea la dimensión, pueda destacar en una competición, alcanzar lo más alto y competir en la cumbre del fútbol europeo. La Liga defiende esta tradición futbolística europea del fútbol para todos. El concepto propuesto por 12 clubes europeo destruye ese sueño, cerrando la puerta a la cima del fútbol europeo y permitiendo la entrada de solo unos pocos a una élite. Bueno, y luego comentan más cositas en la nota informativa, que si las queréis leer, la tenéis ahí. Vale, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? ¿Qué opinas, Enem Morán, sobre la Superliga? Bien, para mí esto ataca, como dice el comunicado de la Liga, todos los valores del deporte. Ataca todos los valores del deporte en los que yo creo y en los que yo me he criado desde pequeño. No tiene nada que ver con lo que yo he vivido desde que soy un niño, no tiene nada que ver con lo que yo creo y opino del fútbol, con lo que yo siento hacia el fútbol, porque esta Superliga lo que me estás diciendo es que, por ser rico, tú puedes estar donde te dé la gana. O sea, lo que está transmitiendo la Superliga, como valores a la sociedad y como valores de donde vivimos, es que hagas lo que hagas, hagas lo que hagas por tus méritos, el rico siempre va a estar por delante de ti. Hagas lo que hagas, el rico siempre va a estar por delante de ti. Como si consigues clasificarte por delante de todos, que ellos van a estar por delante de ti y van a jugar la competición por decreto. Porque ellos la tienen que jugar y porque es una competición, ojo a esto, ojo a esto que es muy grave, ojo a esto, en el comunicado del Real Madrid lo rescato, 12 de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian hoy que han llegado a un acuerdo para formar una nueva competición, la Superliga, gobernada por sus clubes fundadores. Es decir, una competición gobernada por los clubes, gobernada por clubes que igual pueden tener una mala temporada, pero aunque tengan una mala temporada, van a estar igual jugando en la máxima competición europea, que se supone que es lo que quieren hacer con la Superliga. Me parece un sinsentido, me parece un sinsentido porque se abandona el fútbol más puro. El fútbol, tal y como yo lo he conocido siempre, el fútbol da la espalda al aficionado. Es dar la espalda total y absolutamente al aficionado. ¿Por qué? Pues mira, tengo aquí un banderín, tengo aquí un banderín, que os lo he traído para el vídeo del Sporting de Gijón, ¿vale? Es un banderín que rinde homenaje al 40 de aniversario de la primera participación europea del Real Sporting de Gijón, que es mi equipo, contra el Torino el 13 de septiembre de 1978. ¿Qué valor pasa a tener esto si nunca más soñarás con llegar? O sea, ¿qué valor pasa a tener el fútbol si yo, que desde niño sueño con que mi equipo pueda volver algún día a competir entre los grandes? O sea, ¿qué valor pasa a tener el fútbol? O sea, le están privando a mi club y al de muchos de competir entre los grandes de Europa. O sea, porque lo que están haciendo con esto es un sector elitista apartado totalmente de todo. Y es que yo creo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque, vamos a ver, ¿entonces para qué se compite? ¿Para qué se compite en Primera División? ¿Para qué un club quiere llegar a día de hoy a Primera División, entonces? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si haga lo que haga, si tiene la suerte de estar entre esos cinco invitados por los 15 clubes fundadores, pues oye, tendrá esa suerte. Pero... Si no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, en lo que afecta al fútbol modesto, en lo que afecta esto al fútbol de los más humildes, es que todo aquel aficionado que sueñe con escuchar algún día, por ejemplo, el himno de la Champions en su estadio, ese aficionado... pierde la magia. Pierde la magia porque no existe la competición. O sea, la competición pasa a un segundo plano. Da igual lo que hagas en el campo, que los 15 clubes fundadores van a estar en esa competición. Y luego hay que abordar otro tema, que dicen, vamos a tener a los mejores jugando entre ellos mucho más. Pero es que lo bonito del fútbol es que los grandes se enfrentan poco. Por eso cuando se enfrentan, tiene esa magia. El fútbol tiene la magia de que si los grandes se enfrentan, lo hagan muy pocas veces. Por eso son eventos tan señalados, por eso nadie se lo quiere perder. ¿De qué me sirve...? O sea, ¿yo para qué quiero ver cada semana a grandes clubes mastodónticos enfrentándose? Si yo cuando los veo es porque es una cita especial, porque está marcada rojo en el calendario, y porque se lo han ganado en el campo. Porque si se enfrentan, es porque se han ganado en el campo estar ahí. Pero es que aquí no se lo ganan en el campo. No se lo están ganando estar ahí. No se lo están ganando. Entonces, aparte de que si esto se convierte en rutina, a mí es que me va a aburrir. A mí esto me va a aburrir. Yo como aficionado al deporte me va a aburrir. Y esto va y atenta contra todos los valores del deporte. Contra todos los valores que el fútbol representa. Porque el fútbol representa los valores de la competición. La competición que tú luches contra otro equipo, que juegas contra otro equipo, por llegar a lo más alto. Pero si lo más alto lo ocupan 15 clubes por decreto, ¿en qué queda el resto del fútbol europeo? ¿Para qué están el resto de clubes en Europa? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo, por ejemplo, soy del Sporting de Gijón. ¿A mí qué me aporta esa liga? O sea, lo que están haciendo es privando a mi club y al vuestro, al de mucha gente, de competir entre los mejores. Y de poder ser mejor en el campo. Porque el fútbol, el fútbol lo bonito que tiene son las sorpresas. Las sorpresas del fútbol. Ese Ajax plagado de gente joven. Ese Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, con Diego Costa, con Gabi, con Raúl García, llegando a una final. Eso es lo bonito del fútbol. Ese Granada, en Old Traumford, contra el Manchester United, ese Celta de Vigo, contra el Manchester. La competición que lleguen estos clubes ahí. Eso es lo bonito del fútbol. Ahí reside el fútbol. Ahí. Esto no es fútbol, esto es un negocio. Esto que os estoy mostrando yo de la Superliga es un negocio que hará ricos a los más ricos, pero que hará más pobres a los que ya lo son. Y que no permitirá que ellos puedan competir en igualdad de condiciones contra el resto. Porque no habrá igualdad de condiciones. Porque una vez que 15 clubes entran por decreto en una gran competición, ya estás atentando contra todos los valores del deporte. Y contra todos los valores del fútbol. Que es contra lo que atenta esta competición. Veía antes que la Superliga es ese niño que coge el balón, el dueño del balón, que se va con el balón y que decide que no se juega más porque el balón es suyo. Pues eso llevado al fútbol, llevado al más ámbito del fútbol, al ámbito más grande del fútbol, eso es en lo que se ha convertido el fútbol en cotas muy altas. Me parece un sinsentido, me parece un despropósito, y creo que el daño que le va a hacer al fútbol más puro es enorme. Creo que el daño es enorme. Enorme. Y creo que el fútbol cada vez es menos fútbol. O sea, de verdad, el fútbol día tras día aparta al aficionado. Cuesta mucho que el aficionado al fútbol siga siendo aficionado al fútbol. Porque cada día se le tiene menos en cuenta. Cada vez está más lejos el aficionado del fútbol. Y eso, eso... No. Porque el fútbol sin el aficionado no es nada y se ha visto en esta pandemia. Porque, no sé si os pasa a vosotros, pero yo me veo un partido de fútbol sin gente en las gradas y yo me aburro. O sea, me aburro. Me aburro. No tiene pasión, no tiene emoción. No hay nada. No hay nada sin el aficionado en el fútbol. No hay nada. Y esto lo que hace es apartar totalmente al aficionado. Dejarle totalmente de lado. Y ojo, porque ya hay clubes que han rechazado la Superliga. El Borussia de Dortmund, el Borussia de Dortmund se ha mostrado en contra de la Superliga. En contra. Era uno de los clubes que se había propuesto como fundadores. Ya rechazado la Superliga. Y probablemente también lo haga el Bayern de Múnich. ¿Vale? Estos dos clubes, uno de ellos ya oficial, otro de ellos en camino, probablemente rechacen la Superliga. Pero es que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, antes de ser presidente, decía esto sobre la Superliga. Superliga Europea. ¿Su posición, Barça dentro de la Superliga Europea, cuál es? Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol. Que es una cuestión solo de dinero. Pero es una opinión muy personal de lo que he ido viendo, de lo que ha salido. Tampoco tengo una información en profundidad de cómo va a estar organizada la competición. Pero estoy más por eso de que, a ver, no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero, llegará un momento en que te vas a cargar el negocio, te vas a cargar lo que es el fútbol, las esencias del fútbol. Este deporte tan bonito que sirve para que una comunidad esté orgullosa de su equipo, para que hayan unas relaciones muy bonitas. Y yo creo que la Superliga se la podría cargar. Yo creo que hay soluciones alternativas. Hace un tiempo también dos de los entrenadores que ahora están implicados en todo esto y que todavía no han hablado, hablaban ya de la Superliga. Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, decía Espero que la Superliga nunca suceda. Y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, decía Hagamos una Super Premier League en vez de una Super Europa League. Es decir, estos dos entrenadores también se mostraron en su día en contra de este torneo. También han hablado ya jugadores. En este caso lo ha hecho Ander Herrera, jugador del PSG, en su cuenta oficial de Twitter, donde ha dicho Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga Europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo, el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto. Creo en una Champions League mejorada, pero no creo en que los ricos roben lo que el pueblo creó. Que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta. Palabras de Ander Herrera, brutal. Lo de no en que los ricos roben lo que el pueblo creó. Madre mía, la que se viene. Y esta es un poco la Superliga y mi opinión sobre la Superliga, ¿vale? Sobre todo este tema que ha salido en las últimas horas y que seguirá, sin duda, siendo tema de conversación en las próximas. Aquí abajo en comentarios quiero conocer vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la Superliga? ¿A favor o en contra? En comentarios, de verdad, muy importante en este vídeo que dejéis vuestra opinión, que dejéis un me gusta, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, que activéis notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos. ¡Chao!